¿Sabes quién fue Domingo Peña? Fue el guía del primer ascenso al Pico Bolívar. En la expedición estaban Enrique Burgoyne y Heriberto Márquez Molina, pero la cumbre solo fue alcanzada por Domingo y Enrique el 5 de enero de 1935, convirtiéndose en los primeros en llegar al punto más alto de Venezuela. Investigaciones aseguran que Heriberto se quedó cerca de la base del Pico Medroso, actualmente conocido como Picacho Yang, y que ahí esperó el retorno de sus compañeros. Domingo Peña hizo el ascenso llevando un pequeño busto de bronce de libertador en la espalda y en alpargatas, pero algunas personas cuentan que prefería subir descalzo aunque hubiese hielo o nieve, porque decía que se agarraba mejor a la roca de la montaña, así que durante los ascensos se quitaba las alpargatas con frecuencia y continuaba sin ellas. Nació en los nevados el 4 de agosto de 1890, era de contextura pequeña y se dedicaba a las labores del campo, pero también servía de guía de páramos, valles y sierras porque se los conocía como la palma de su mano. Llevó un gran número de visitantes nacionales e internacionales a las cumbres de nuestra Sierra Nevada, y murió en Mérida el 26 de julio de 1977, pero fue homenajeado en vida con el monumento a los conquistadores del Pico Bolívar, integrado por cinco esculturas que lo representaban a él, a Enrique Burgoyne, a un nevadero que tira de las riendas de una mula y al perrito Copito que los acompañaba siempre. ¿Conocías esta historia?